¡Hey! ¿Cómo andan gente? Yo soy Talent y sean bienvenidos a mi primer guía de Dark Souls 3. Este juego que está buenísimo y no me canso de jugarlo. Y para este video les voy a enseñar este truco para poder conseguir demasiadas almas con el anillo de serpiente codiciosa plateada y aparte poder aumentar nuestro frasco de stuzz a uno más. Es bastante simple. Una vez entremos aquí al Templo de las Cenizas, no me acuerdo cómo se llama, y encontré que hay un pequeño bug. Si se dan cuenta, hay neblina cuando entramos aquí y queremos salir por estos arcos. No sé por qué pasa esto. Igual y porque estoy demasiado fresco en el juego y apenas aquí a esta parte, ustedes van a llevar como 10 minutos, depende cuánto se tarden en matar al primer jefe. Pero lo que tendremos que hacer para desaparecer esa niebla es regresar a la primera hoguera de ahí de donde matamos al primer jefe y luego, luego entremos, damos vuelta a la derecha y como pueden ver, ahora esta niebla se desaparece. Les digo, al principio no sé por qué aparece esta niebla. Supongo que es un tipo de bug o es algo de que es demasiado rápido para hacer este tipo de trucos. Ahora viene algo bastante difícil. Las físicas de Dark Souls con los saltos son bastante ridículas. ¿Por qué si podemos matar a un gigante de 10 metros? No podemos simplemente saltar un metro y pasar aquí al tejado. Lo sé, un poco ridículo, ¿no? Pero bueno, para esto vamos a tener que hacer un glitch que puede que sea un poco difícil para ustedes si no están acostumbrados a hacer este tipo de trucos de saltos. Lo único que tendremos que hacer es apuntar hacia la rama de este árbol en medio que ahorita se las voy a señalar. Vean, justamente en medio, déjenme lo vuelvo a hacer para que ustedes chequen dónde van a tener que apuntar cuando corran. Ahí. Vamos a poner la pausa y vamos a enseñarles. En ese círculo es donde van a tener que ustedes poner su cámara. Es muy, muy fácil pero a la vez complicado este salto. No sé si me explique. Porque van a tener que correr hacia este árbol y luego, luego que corran van a tener que saltar. Vamos a verlo con muchos fails que voy a hacer aquí. Inclusive me caigo. Y créanme que esta lo repetí como creo que a ver ahí llevamos 3, 4, con este 5. Vamos a pasar al sexto. Me caigo. Y séptimo y octavo. Ocho intentos y ya este es el bueno. Vean como aquí vengo y salto y lo consigo. Está bastante difícil como les digo si no están acostumbrados. Yo no estoy acostumbrado pero hasta eso siento que me salió rápido. Porque como lo vieron ahí simplemente fueron 9 intentos fallidos. Una vez lleguemos aquí a la parte del techo tendremos que entrar en esta primer puerta. Yo aquí simplemente vine a explorar lo que había atrás. Pero que creen, no había nada. Así que mejor les quito esa decepción de su cara. Una vez ya entremos ahí donde teníamos que entrar. Vamos a ver este rayo de luz donde Jesucristo nos está iluminando. No, la verdad es que no es Jesucristo. Pero estaría chido que Jesus nos presentara aquí. Ahora lo único que hay que hacer para agarrar el primer ítem de esta guía. Es este frasco de Stus. Que como pueden ver está aquí con nuestro amigo que está colgando. Pobrecito, gracias por cuidarlo hermano. Y después de eso para conseguir el anillo de la serpiente. Que es el que más importa aquí en este video. Tendremos que pasar por este muro ilusorio. Como pueden ver aquí yo no sabía cómo activarlo. Porque yo según yo nada más era con A. Pero al parecer ahora ya es con B. O igual yo me equivoqué y siempre ha sido con B. Pero una vez que estemos aquí simplemente ustedes rueden hacia enfrente. Y eso va a desaparecer. Lo único que hay que hacer es seguir derecho. Caemos a esta parte de un cuarto como que secreto. Que solo se puede acceder por ahí. Y cuando abramos este cofre nos vamos a encontrar con ¿Qué creen? Así es. Con el anillo de serpiente de plata codiciosa. Así que para esto es excelente para farmear las armas. Créanme. Este anillo lo que hace es que nos va a dar muchas más almas cuando matemos a los enemigos. Y para este inicio del juego. Que como les digo exactamente como a los 10 minutos máximo vamos a estar aquí. Creo que cae de maravilla tener un frasco de Stus extra. Y aparte este anillo de serpiente es de gran gran ayuda para farmear esas almas y subir de nivel. Así que bueno. Espero les haya gustado esta guía. Bastante simple y rápida para que a ustedes les ayude en conseguir estas armas. Yo soy Talen. Y si quieren ver más de este tipo que me sea aún más trucos. Porque este es uno de mis juegos favoritos. Aunque no lo suba mucho a este canal. Por favor díganlo en los comentarios. Y suscríbanse si quieren ver un poco más de estas guías. ¿Podemos llegar a mil likes por este video de Dark Souls 3? No sé. Todo depende de ustedes. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente.